¿Sí? Ni hao. Estamos en un food center aquí en Singapur. Y venimos a comer comida más local. Que la que puedes comer en un centro provincial. Bien, ¿dónde estamos? Es un lugar muy típico. ¿Hay? No. Somos los únicos turistas creo De hecho si somos los únicos turistas Somos los demás son chinitos Y como Gente de la India Somos los únicos Que no se nos de por acá Les enseño que estamos comiendo El mío es una pasta Con camarón Con huevo Verduras Y tiene como un chilito Está el sabor delicioso Está muy rico Y Mau pidió carne De res Con cebolla Carne con jengibre Carne, cebolla y jengibre Tiene especias pero no molestan Nos hace un sabor súper rico Y más a lo que estamos acostumbrados nosotros Este mío se pica un poquito Este es como un tipo licuado de fresa Y Mau una pasta de uva Sí, yo lo había probado Creo que por allá no hay no me acuerdo Está muy rica también Manta de uva Y bueno, primero Para llegar aquí nos confundimos un poco de trabajo Porque nos confundimos de estación Nos confundimos porque hay otra zona Muy parecida Pero es más turística Muy, muy turística No sale en fotos y todo Está al lado del río Ah, porque hay un río Pero venimos a Ese de allá es un río Está muy rica la comida Y todo esto por aproximadamente 120 pesos Todo, bebidas, comidas y todo No, está muy bueno Bueno, saludo Y vengan a Singapur Bye Y no le faltó el vival que dijo No, esto no es un perro Ni un gato Es un perico Que se lo trae a comer Changos Sí están permitidos Así es que todos aquellos que tengan Un chango por mascota Lo pueden traer a comer a Singapur Adiós El lugar donde estuvimos comiendo Y nos encontramos con una curiosidad De plano Les pusieron la foto De cómo Cómo dejan las mesas Y ahí que ese desorden no está bien Que regreses tu charola sucia Este, así nos tocó ver una mesa peor Esto no es nada Diez veces peor Una mesa en Shanghai Entonces ahora entiendo por qué Les pusieron hasta la fotografía Pero eso no es nada A comparación de lo que vimos Mau y yo Se los vamos a poner aquí En este mismo video O después Después lo vamos a editar Y lo ponemos más bien Bye Bye Hasta ahí, mira Te ponen ahí This is a Try Return Center Andale pues Es el lugarcito donde venimos a comer El mercadito Muy local Muy local Nos salimos de la parte turística Para llegar aquí Estos son unos Nudos Donde están los locales Y estas son unas Calamares Deben de mucha comida Claro Y esto es lo que.. Es lo que dolce Quien es lo que no viene Por favor Algunas cosas son unas Algunas unas